Música Hola, 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 ¿qué tal? Estás viendo Canal 8 de Peñalolén Tu canal, piensa, piensa Estamos viviendo unos momentos muy especiales en nuestro país Es ahora cuando tenemos que estar unidos 100% Y ubicarnos Y acercarte a tu canal 8 Que te podemos dar Ese abrazo De que vamos a lograr lo que queremos Nuestras aguas van a volver a ser nuestras El agua potable que fue de la noche a la mañana Y esas cosas Todos esos abusos que Posiblemente Nunca lo hemos borrado Nunca lo hemos borrado de nuestra mente Y Ahora es el momento Para esta constitución que vamos a hacer De acuerdo a nuestra idiosincrasia De acuerdo a nuestra mentalidad Como chileno Y Que no nos metan el dedo en la boca Al menos que tengamos un poquito más Y aguantar un poquito más Y tirar para arriba a nuestro país Pero parece que el caballero Este caballero Se propuso De no No tener No se oye padre Parece que algo pasa con él Y Nuevamente le decimos El canal 8 Y todos nosotros Que Todavía no escucha la gente Siendo que Habemos Pero cualquier cantidad Que estamos marchando Para cambiar nuestra constitución Para cambiar nuestras leyes Que están Muy antiguas ya Bueno Esa es la idea Mira Estuvimos Estuvimos Canal 8 Estuvo En la Cámara de Diputados En En Los derechos En los derechos humanos Y Hubieron cosas bien fuertes Que No sé si Incluso estaba El general Rosas De Carabinero El general Rosas De Carabinero Y Habían unos comentarios Que Se fueron incluso Bastante fuertes En cuanto a Para que entendamos De la derecha Y Gente de izquierda Y Empezó a dar Un Pequeño Protocolo Protocolo Se dice Claro Protocolo De El protocolo Que tiene Carabinero Que realmente No 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 Se le ha dado Cumplimiento Tal Y En este momento Las personas Que han sido Agredidas Que han estado Que han perdieron Su vista Que perdieron La Perdieron Toda Toda clase De De Mentalidad Oportunidad Perdón Oportunidad Que tiene De salvar La vista Y esto es Es algo De estado Esto es lo que me produce Un poquito De extrañeza Que hay Bastante Gente Que está perdiendo Su vista Y esto La hicieron Personajes Que pertenecen Al estado Todo Entonces eso Está produciendo Un poquito De A mí Un Escosor Único Y que Al parecer Vamos a ser Castigados Por el mundo Porque Los derechos Humanos No lo estamos Cumpliendo Como debiera ser Y que nunca más Va a pasar Y teníamos Incluso una canción Que nunca más pase Y otra vez Está pasando Estos excesos Que según Dicen Que son Menos Que Menos Que ¿Cómo puedo Decirlo? Porque O sea Achican esto Como que fuera Una Falta Una Falta Reducida Y no es Una falta Reducida Entonces Ahí está El general Rosa Manifestando El protocolo Que dice Que ellos Firmaron Y que está Metido Eso De esos Balines Con Con acero Adentro Y que Ha hecho Ha hecho Perder vista A Bastantes Chilenos Y eso Va a tener que Pagarlo el Estado Queramos o no Queramos Y por ahí Escuchamos Escuchamos Una situación Que era bien Grave Bueno Y ahí está Dando algunos Datos Y No sé Si es Una manera De Empatar Empatar O sea Esto es lo que me hicieron a mí Y esto es lo que hice yo Lo que manifiesta el general Están colocando Las personas Que fueron heridas Y en fin Escuchamos lo que dice el general Pero Yo sinceramente No se No se compara Con todo Lo que ha acontecido Los heridos Que están En este momento Que lo dicen Cifras que son Que lo dicen Los derechos humanos Que No es que Le coloquemos Nosotros Números Escuchemos lo que dice El general General Rosa Se encontró En la relación De los eventos Violentos Que se están Registrando En el metro Para ello Necesitamos la Esplamencia Policial De Comunidad Comunidad Y después Se fueron Violizando Las situaciones Del metro Y también Se instauró Un servicio Preventivo En la red Recordando Que el centro De Inmantí De 136 Estaciones Había Un servicio Preventivo Y se Se encuentran En cuenta Que tenemos Información Que podía Resultar Con alguna Conficiencia Del grupo De Obre Público Luego La siguiente Estrategia Es la Información Que tiene Que Instalar Medios Informativos De Especializadas Y también Un trabajo De Nuestras Generales Especializadas Gracias Ase de Sebastián O Desenueve Luego La siguiente Acción De Tactica Es la Discuación Mediante La Contención Y Desarrollamiento De Un Público Yo Le tendría Un comento Con efectividad En cuanto A la Información De Detención Y Lograr Ejidencia A Besito De Público De Esta Forma En el caso Del Poder De Delito Conectar La Probabilidad De De Desincuencias Y Disminuir Nuevamente La Probabilidad De La Provencia De Los Delitos A Consecuencia De Estos Intermedios De Cintos A Nacional Desde Día 18 De Octubre A 4 De Noviembre Se Han registrado 2.645 Incidentes A Nacional De Graves De Desincuencia De 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 CUP De Los Cuales 621 Se Han registrado En La Recon De Metropolitana De Este Total 975 Obedecen A Desordenes 497 A Saquivos 442 442 A Daños 151 A Incentios Y 695 Otros Casos Como Los Cortes Rebutas Incubación Ilegal Y Manifestaciones De Otras Situaciones Que Se Detectan De Los Daños 126 Sontestados En La Región Metropolitana Y 314 En El Resto Del País De Estos 442 Hay 87 En Espacios Públicos 87 En Entidades Financieras 75 En Entidades Comerciales 54 En Entidades Públicas Y 139 En Daños En Inmueve Particulares Cuarteles De Carabineros Y Estaciones De Metro En Ciudad La Residencia Los puntos De Acción Que Nos Comenzamos A Desplegar Tú Puedes Ver Que Esos Datos Que Está Dando En Detención Y Personas Que Hicieron Algún Delito Y Hace Comentario Y ¿Quién Le Responde Al General Rosa Carmen Herr Que Manifiesta Que No Es Casualidad Que Hay Acontecido Ella Manifiesta Que Es Un Patrón Es Un Patrón De Abusos Que Y Repetir Y Repetir Reiterar Reiterar Con Detenidos Que Han sido Golpeados Y Bastante Fuerte La Es Tanto Que Incluso En Nuestra En Nuestro Sector Que El La Comisaría 43 De Peñalorén También Fue Colgado Y Le Pasaron Gas Pimienta Al Detenido Bueno Escuchemos Lo que Dice Carmen Herr Pero Lo dice Bastante Escuchemos La Información Seria Que Ha entregado El propio Instituto Nacional De Desformar Observadores Internacionales De Antifera De Constructores De Constructores Católicas Provincial Paraíso Entre otros Han Señalado Que Lamentablemente Y a través Sino Generalizadas De Los Derechos Fundamentales De La Generalizadas Que Distinto A Sino Pero Que Si Constituye Uno De Los del pico de los clímenes de la humanidad y de la responsabilidad penal y política de las máximas autoridades cuando se han producido estos hechos. Quisiera señalarle que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde la noche del 17 de octubre hasta el 30, solo habiendo realizado 115 observaciones a manifestaciones, hubo detectado cientos de detenciones arbitrarios de personas que se estaban manifestando pacíficamente, un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en estas detenciones de personas que se estaban manifestando pacíficamente. Ninguna restricción acerca del uso de las botas lacrimógenas en presencia de adultos mayores, de niños, niñas, adolescentes, de mujeres enlazadas. Se usaron por parte del personal a través de suyo, que depende de usted, señor General Director, gases lacrimógenos afectándose a vendedores ambulantes, a personas en situación de calle, y muchas personas que ni siquiera estaban participando en la manifestación. Hubo disparos a través de suyo y los señalos representantes, con la carabina lanzagases, que si bien fue un conjunto, a través de suyo usted lo ha mostrado, que es un elemento de disuasión internacional, lo que no es un estándar internacional que es disparar la carabina lanzagases en dirección al cuerpo de los manifestantes. Eso no es un estándar internacional de disuasión. El Instituto Nacional de Derecho Humano también denuncia disparos de perdigones, injección al cuello, rostro y cabeza de los manifestantes, lo que tampoco es parte del estándar internacional. Se observan también y denuncian acciones de dispersión y represión a los manifestantes sin provocación, ni siquiera ocupación de calzada. Ninguna gradualidad y proporcionalidad en el uso de las fuerzas policiales. Ausencia total de algún aniso previo respecto al uso de las fuerzas. Personas heridas de gravedad por gas pimienta, por perdigones, por granada, por carabinas lanzagases. Alto concentración de gas, como ya señalamos, que han afectado a niños, niñas y adolescentes y adultos mayores y personas embarazadas. Y como se ha señalado y se ha denunciado, muchas, más de 100 personas con daños negros populares irreversibles, lo que tampoco es ningún estándar internacional del uso de la fuerza a través de suyo, señaló al general director, que nos ha mostrado cómo se reprimen las manifestaciones en los países del mundo. Me gustaría saber cuáles son los resultados de esa disuasión, de esas manifestaciones. Yo no sé en Canadá cuántas personas murieron y quedaron heridas como consecuencia de la contención de una manifestación, que es la manifestación que usted mostró. Me gustaría saberlo. También en Alemania cuántas personas murieron, cuántas personas murieron, cuántas personas murieron, cuántas personas murieron. También se ha denunciado la detección del chorro del vehículo lanzagas directamente al puerto de los manifestantes. Se ha observado detención a medio de comunicación y se ha podido detectar la presencia de carabineros no injustificados. Asimismo, lo que no está señalando para nada a través de su vida general directorio, esto no es un caso aislado. No es un abuso que se cometió, un error que se cometió. No, no. Es algo, es un patrón de comportamiento, lamentablemente, es un patrón de comportamiento frente a las manifestaciones, por un lado las manifestaciones sociales, porque los manifestantes no son enemigos de las fuerzas policiales. Los manifestantes son eso, manifestantes en una democracia no son enemigos, no son tratados como enemigos. Aunque hay un millón y 500 mil personas en la calle. Los actos de vandalismo, todos los hemos denunciado y condenado sin ambaje. Pero yo también aquí en esta comisión me pregunto, ¿hijos de quiénes son? Que son adolescentes que se ven en todas partes calificados de vándalos y delincuentes peligrosos. ¿Hijos de quién? Hijos de la sociedad que todos nosotros creamos. Son hijos de las escuelas miserables, de las vidas miserables, de las vidas miserables de ellos, de sus padres y de sus abuelos. Ahí los tenemos, en Rosándole López. Quisiera además hablar de suyo al general director, ponerle solo un ejemplo, algunos de estos casos que no pueden ser considerados bajo ningún respeto, como un abuso o un exceso. Por ejemplo, el día 19 de octubre, esto se ha sacado de la página web del Poder Judicial porque se interpuso la acción judicial correspondiente. El 19 de octubre a las 22.15 fueron detenidos por los motociclistas de cara de dinero una pareja. El detenido sufrió estrangulamiento y un golpe de bastón en la cabeza que le produjo abundantes sangrados. Fueron llevados a la primera comisería que era detenida golpeada por una cara de negra. No, eso tampoco es que es también internacional de contradicción de una protesta social. No, no lo es. En otro caso, aún peor, ante el 13 juzgado de garantía de Santiago se presenta una querella por tortura de un menor que el detenido se presentó junto a tres adultos más para luego se ha escandalado a la 43 comisiones de Peña-Lolem, donde fueron golpeados en la estructura metálica de las antenas de la comisería colgando de las esposas. Lo que se ha calificado, no es cierto, y dado a conocer por su comuna con el asunto con la construcción en la antena de la comisería de Peña-Lolem. Esto, como le digo, fue denunciado. Y luego de esto, de habernos colgado a las esposas de estructura metálica de la antena, le pasaron gas pimienta en estado sólido y golpeados y pateados por su hambre de regénero. A través de suyo, señores que eran directores, no es un estándar internacional de contención de una protesta lo que acabamos de descubrir y no es un exceso ni un abuso. Lamentablemente, insisto, corresponde a un patrón de comportamiento que está aceptando gravemente el tema democrático en nuestro país. Porque, vuelvo a insistir, los manifestantes, los protestantes sociales, no son enemigos ni de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros. Y ni Carabineros ni las Fuerzas Armadas tienen la más mínima facultad para haber terminado estos 9 días de estado de emergencia con 5 muertos producto de acción directa de Fuerzas Armadas y de Carabineros, como usted señaló, en la comuna de Maicú, en que un joven muere como consecuencia de las patadas y mazos que le dan en la cabeza. No, no tienen suficientes a usted algunos para hacer eso. Al contrario, están colocando en grave peligro la democracia y la funcionalidad de nuestro país. Y, por último, quiero señalar otro caso, porque todo esto lo voy a entregar acá a la Secretaría de la Comisión del Parlamento Carabineros. Un adolescente, esto fue en Coyalco, se encontró a participar de una marcha, fue acumulado por un motorista, el que le aprieta a este adolescente de 15 años la pierna contra una pared, haciéndole perder el equilibrio mientras dos funcionarios se lanzan sobre él, pateándolo y llevándolo de enemigo. Vuelvo a insistir, no es el estándar internacional de conducción al público social, esto es patrón. Es gravísimo que esto le ocurrió. Y más aún, quiero terminar señalando que si bien el Instituto Nacional de Derecho Humano nos ha dicho, en la última actualización, que ellos tienen la constancia de 1.574 personas heridas en las manifestaciones, la Cruz Roja, a través del señor Patricio Apoja, el director de la Cruz Roja Nacional, ha dicho que los heridos son más de 2.500. Porque estos 1.574 son los que han denunciado la violencia. Los más de 2.500, no. Entonces esto es gravísimo. Y me gustaría, y reitero, saber si en el PowerPoint que ustedes nos presentaron, tienen el resultado de la contención, por así llamar, la relación policial en los diferentes países que nos mostraron. Me gustaría saber cuántos muertos existen, cuántos heridos, cuántos heridos ilegales, cuántas personas permanecieron horas hacinadas en los vehículos policiales en Canadá, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Sería muy interesante tener el resultado de esa violencia con tensión a la protesta. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Bueno, ¿por qué menciona Carmen Herr eso? Porque antes el General Rosa hizo un pequeño, se puede decir, diálogo y mostrando las fuerzas de todo el mundo lo que acontece. No sé si escuchemos lo que dice esta dama que está en el cuadro, Carlos. Pamela Giles. Pamela Giles. Y hacer un homenaje a aquellos carabineros, carabineras y carabineres que no han estado dispuestos a reprimir a su pueblo en estos días, aún a riesgo de desobedecer órdenes en ese sentido, a quienes no han estado dispuestos a dispararle a sus vecinos, a sus familiares, a los demás pobres, y que han incluso hecho llegar a buen recaudo información interna del tipo de instrucciones que se les da y el tipo de órdenes que se les da cuando salen a reprimir. A esos carabineros lamentablemente excepcionales, yo les rindo un homenaje. Acto seguido, lo que tengo diciendo son básicamente preguntas para el General Rosa. La primera es, él nos ha dado las cifras de detenidos, de lesionados, de las personas fallecidas. Sin embargo, en los cuadros no aparece cuántas de esas personas detenidas, lesionadas y fallecidas son menores de edad. Me gustaría saber si ese criterio es relevante para carabineros y si lo es, ¿por qué no está destrozada la cifra de menores en cada uno de los índices? Me imagino, yo supongo, que carabineros dentro de sus obligaciones tendrán el hacer la distinción respecto de los menores de edad. Entonces, me llama poderosamente la atención que al exhibirse estas cifras no de ese dato que se estaba. Una segunda pregunta es, el General Rosa se ha referido consistente y persistentemente a los delincuentes y los vándalos. A mí me gustaría que, por su intermedio, nos contara el General quién califica quiénes son delincuentes y vándalos, si es él la autoridad que decide cuándo un ciudadano es un delincuente y un vándalo, y con qué legitimidad. Por último, me gustaría preguntarle con su intermedio, Presidenta General Rosa, él también se ha referido desde el inicio de su intervención hasta la última página, a las graves alteraciones del orden público, que serían las que justificarían el comportamiento que ha tenido carabineros durante este periodo, durante esta crisis. A mí me gustaría preguntarle al General Rosa, por su intermedio, quién califica cuándo hay graves alteraciones del orden público en este país. Si es él la autoridad que lo califica, si lo califica los tribunales de justicia, si lo califica quién y sobre qué legitimidad. Que me contara eso, por favor, el General. Pero además de eso, como se supone que Carabinero es una fuerza no deliberante, y como también suponemos que debe aplicar fuerza proporcional, a mí me gustaría que él me contara ciertas graves alteraciones del orden público, que las ha calificado él de ese modo, que han hecho que Carabinero se vea superado, que sería, según entiendo, la justificación de la autoridad política para haber sacado al ejército a la calle. Me gustaría que el General me contara si es efectivo, o si la evaluación que ellos han hecho en algún momento ha sido la que la fuerza de Carabineros no tiene la capacidad para controlar el orden público, que es, entiendo, su tarea constitucional. Y si esto ha ocurrido, ¿quién ha hecho esa evaluación dentro de Carabineros? ¿Cómo la ha comunicado a la autoridad política, si es que lo ha hecho, o a los tribunales? Y si consideran que actualmente, si fuera el caso, cierto, que se hizo esa evaluación, que actualmente, menos de dos semanas después de hecha esa supuesta evaluación, si Carabineros tiene la capacidad de controlar el orden público, o no tiene Carabineros la capacidad de controlar el orden público. Eso es. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Saludar al general director junto a su actitud. La verdad es que al principio de la intervención, o más bien casi después de la mitad de la intervención, yo lograba, o trataba de lograr entender cuál era el sentido de esa exposición. O sea, que ahora queremos más recursos, que más más presupuestos, porque habla de la proporcionalidad de los recursos que nos superaron, que la cantidad de daño, en fin, como que no lograba entender, de verdad, y se le dio con todo respeto a través de su hijo, presidenta, al general director, porque hasta casi al final, solo refiriéndose al caso de la muerte en Maicú, escuché la palabra responsabilidad. Sentí que al menos el principio de la responsabilidad que está planteado en sus oficios recién aparecía como parte de esta exposición, porque si no hemos sabido, de verdad, que a Montbarnado debemos saber solo la función de los daños y no escuchar respecto a la responsabilidad. Yo comparto lo que ha dicho la diputada Gert, también lo tenía anotado con el suyo, presidenta, comparar lo que sucede en otros países sin saber los resultados, si los tiempos fueron los mismos, podríamos decir que era una semana, estos fueron los mismos, no hay nada, es como justificar finalmente que lo que nosotros hacemos aquí en Chile también se hace afuera. Estamos dentro de los parámetros. Y la verdad que lo que ha dicho el INDH, las organizaciones de derechos humanos, es que no se han cumplido los protocolos, si eso es una realidad, no existió ni la agradabilidad, ni la proporcionalidad. Es primera vez que escucho respecto del caso de Maycú, pero nada más, no hay una... asumir institucionalmente una responsabilidad. De hecho, cuando nos muestran en los datos más de 2.000 detenidos en el toque de queda, cuando se supone, estas personas, estamos suponiendo que estas personas circulaban sin su saldo de conducto, y que lo único que podría haber sucedido con estas personas por circular sin este documento, era que les pusieran una vuelta. Eso dice la ley. ¿Por qué estas personas detenían 2.090 personas por circular bajo el toque de queda? Yo también necesito que me lo expliquen. ¿Por qué razón fueron detenidos? ¿Por qué razón también? Vemos que... Ya salió a la luz pública, ¿no? Todos estamos un poco consternados, ¿no? No imaginábamos que iba a ser más complejo enterarnos, ¿no? Pero de estas listas de dirigentes sociales y activistas que estaban siendo investigadas en una filtración de datos, no solo aquellos de connotación nacional, ojo, nosotros tenemos dirigentes sociales dentro del distrito que también aparecen en el solicitado. Yo quisiera que el general director también explicara qué pasa en estos casos, por qué se levantan estas fichas. Mira, a un año de la muerte de Camilo Catriñanca, yo creo que para mucha gente, lo que está sucediendo hoy es parte de las cientos de advertencias que nos hicieron llegar desde el pueblo mapuche particularmente, de lo que estaba sucediendo con los abusos, con la falta de protocolo y, por cierto, estos seguimientos, estas fichas de inteligencia detrás de estos dirigentes, que hoy día, por supuesto, más allá de querer amenazar su vida o están asustados porque pueden entrar en cualquier momento a sus hogares, y, por supuesto, yo creo que también requiere que se asuma esa responsabilidad y que ojalá el director general, el director, perdón, pueda explicarnos a qué se dio, bajo qué criterio se elabora esa lista, por qué existe un estado de derecho. En fin, hay un listado de oficios que quisiera pedir presenta y lo vamos a solicitar al final. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que estábamos hablando sobre estos derechos humanos que mencionaba Carmen Heald y hacía presente que las fuerzas del orden han vulnerado los derechos de los chilenos en el fondo. Han vulnerado y nada menos que los que están los que están heridos en esta fecha, tengo entendido que incluso son más, mucho más de 1.600 lesionados. Ojo, 1.600 lesionados, pero es mucho más que eso. Y los que están detenidos en presión preventiva, 500, también subió eso, subió más. Bueno, y eso es lo que te menciono. Y no sé, Carlos, podríamos... Terminando la foto, el cuarto, de atrás para adelante. No sé si captáis la idea. Si es importante, yo creo que... Ahí está la palabra. General Rosa. No lo quisimos aquí poner la comisión, pero creo que es importante... Claro, porque necesitamos... Por eso, eso también fue un tema del Ministerio de la Mujer, ¿se acuerdan? Encantado. Y ahora también nos afecta, no solamente a nosotros con el EFSA, sino que están los profesores, están... Encantado. Si te gusta, yo voy a saludar, usted va a... Me interesa conocerla a vos oficial, porque me imagino que hay una situación bastante delicada. Por cierto, usted lo conoce y creo que lo conversamos también en algún momento con el EFSA. Gracias. Muy bien. Tenemos una cuña, precisamente, antes de esto, tenemos una cuña, casi al último, al último, casi al último, una cuña, los cuatro, el número quinto, parece que, de lo último ya. Hay una cuña de uno de los derechos humanos que te da muchas luces de lo que aconteció y en primera línea. No sé si lo puede encontrar, Carlos, y podríamos mostrárselo. Yerko Lujic, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí está. Sobre lo que mencionó acá en la... en los derechos, sobre su actuación que han tenido... Sí. Nosotros, bueno, como todo el mundo sabe, estamos muy presentes en manifestaciones, comisarías, hospitales, dando cuenta de las innumerables violaciones de derechos humanos que están cometiendo hoy día en el país. y las registramos, las procesamos y las denunciamos a los organismos correspondientes. Y eso nos ha permitido hacernos un cuadro que vamos informando a la ciudadanía acerca de esta grave situación. Y, naturalmente, exigimos a las autoridades que tomen las decisiones y hagan las gestiones necesarias para terminar con esta situación. Hay algunas cosas que son, francamente, muy preocupantes, no obstante que las afirmaciones de derechos humanos son muchas y muy masivas, como todo el mundo les consta, pero hay algunas particularmente preocupantes. La cantidad de torturas con connotación sexual. La cantidad total de creyes por torturas que hemos interpuesto en estos 15 días es más que todas las que interpusimos durante el año 2018. Los 160 heridos con perdigones en sus ojos, que son parte de un número total aún mayor de personas heridas con perdigones. La violencia excesiva utilizada en la defensión, etcétera. Son un conjunto de situaciones que nosotros hemos venido denunciando, que han ido creciendo en todo el tiempo que nos permiten afirmar que estamos frente a una grave y muy numerosa situación de vulneración de los derechos humanos en Chile. Lo que hablaba él sobre los muertos. ¿Cuántos son los muertos? Nosotros nos hemos creyado promiscidos en cinco casos donde nos asiste la convicción de que participaron carabineros o militares. Están además las personas fallecidas con motivo de, según se dice, de saqueos e incendios. Son otras 11 personas. Entonces estamos en torno a un poco más de 20 personas fallecidas, de las cuales son prioridad a exigir su investigación para que se esclarezcan efectivamente las condiciones en las que se produjo cada una de estas muertes. Él dijo cantidades. ¿Cantidades de abusos sexuales en cuanto a mujeres o...? Mujeres y hombres. ¿Y la cantidad? Es de... Mira, tenemos... Ya estamos entre las 150 y las... ¿En Santiago o en el país? En el país. De las cuales deben haber unas 20 o 30 que responden a estructuras con connotación sexual que han afectado tanto a mujeres como a hombres. ¿Y los detenidos? ¿A los detenidos? Bueno, tenemos nosotros en nuestro registro ya estamos cerca de los 5.000. Probablemente nos quedamos cortos. Estamos siendo detenidos en todo tipo de manifestaciones. Estamos superando el medio millar de heridos en distintas circunstancias. Entonces tenemos cifras que son realmente muy preocupantes. El salir a gritar por la calle ¿Está prohibido para los ciudadanos en sí? No, no, no. En Chile existe el derecho de manifestación que es una combinación del derecho de reunión y la libertad de expresión. Y eso habilita a los ciudadanos a expresar su opinión en las calles. Naturalmente, desde el punto de vista de los derechos humanos estas manifestaciones tienen que ser pacíficas de tal manera que con ese sentido de legitimidad. Y todo lo que sea el control del orden público no puede ser vulnerando los derechos de las personas que ejercen este derecho de manifestación. ¿Y el abusar del toque de queda es una falta? ¿Un delito? ¿Es una falta? ¿Motivo a detener? Es una falta y en rigor, en términos teóricos, una falta nunca habilita a la gente público a detener a nadie sino que las faltas normalmente son sancionadas con sanciones pecuniarias. Lo que pasa probablemente es que no se ha habilitado un sistema que el que debiera habilitarse de tal manera que una persona sorprendida en relación con el toque de queda sea multada y que esa multa le sirva como salvoconducto para poder llegar a su hogar. Digámosle a nuestro televidente caso ¿Es falta o es delito? Es falta. O sea, ¿no medita detención? No debiera haber detención, lo que pasa es que hay una especie de retención hasta que termine el toque de queda que debiera ser responsable a mi juicio por un salvoconducto una vez que te pasan la multa te dirán salvoconducto para que llegue a tu hogar y no es en ningún caso delito por tanto no hay ninguna posibilidad de que arroje penas privativas. ¿Cómo? ¿Hay tantos detenidos por el toque de queda? No, los detenidos por el toque de queda son detenidos y liberados apenas termina el toque de queda. Ay, ay, ay. Muy gentil, amigo. Gracias. Muy gentil. Gracias. Saludos al caralocho. Gracias a usted. Muy amable. Chao. Bueno, eso es lo que teníamos, que captamos durante todo esto y con hartas esperanzas que logremos estos sueños que tenemos es como el sueño del pibe que decía yo antiguamente y acontece que ya se me pasó por el cerebro que podríamos recuperar el agua, podríamos parar esos abusos de los remedios. No sé, estoy pensando que es un mundo ideal que es lo que es muy cerca. Estoy soñando, estoy soñando y parece que ese sueño ya se va a hacer realidad. Voy a esperar que acontezca. Carlos, ¿tienes algo más en cartera? Bueno, sería eso y estamos con la Caron Cariola que está peleando por las 40 horas que ella es ya del trabajador y escuchemos lo que dice ella, mira. También de lo que un empleador, lo que un dueño en este caso de una empresa o de un espacio productivo tiene que considerar para quienes trabajan en ese lugar, en esa faena, en esa producción, en ese lugar de trabajo. Entonces, este es un debate bien de fondo. Sabemos en este caso que probablemente no vamos a tener todos los votos para poder avanzar en esta discusión. Ya hay un sector de la democracia cristiana o la bancada que presentó indicaciones y probablemente hay un sector del oficialismo o todo el oficialismo que lo va a probar. Y está bien, lo entendemos, pero no vamos a renunciar a poner esta discusión sobre la mesa y tal como lo ha dicho la diputada Camila Vallejo, ya hay sindicatos y vuelvo a reivindicar los procesos colectivos de negociación que han podido avanzar en esto. Y de hecho, no solo en esto, no solo en incorporar la colación dentro de la jornada laboral, sino que incluso en reducir la jornada laboral a menos de 40 horas a la semana. O sea, hay procesos colectivos que han avanzado más allá de la ley y eso me parece que es tremendamente importante de reconocer. Por eso nosotros vamos a insistir con esto. El debate está, probablemente no lo vamos a ganar en esta vuelta, no tenemos la correlación de fuerza, pero es una discusión que ya se comenzó a dar y a la cual no vamos a renunciar por la dignidad de los trabajadores porque una cosa es poner límites a la jornada y otra cosa es reivindicar el derecho al trabajo con dignidad y con el recuerdo que se tiene que dar en función de contemplar el proceso laboral y productivo como un todo y no solo como la responsabilidad del trabajador de manera equilibrada. Bueno, eso sería lo que tenía en Canal 8 el Ciudadano Chávez. Estaríamos viéndolo la próxima semana si es que el caballero de arriba lo quiere. ¡Chao! El Ciudadano Chávez El Ciudadano Chávez ¿Dias experto adelante? Citizens BY C childfest ¡Gracias!